Hola, soy Claudia de Motto Performance, te traigo la segunda clase de la serie antiestrés y esta clase va de rodar. Rodar es una de las formas más maravillosas de dejar ir el estrés. En esta clase vas a coordinar por un lado los movimientos de los brazos y las piernas con el centro de tu cuerpo, pero además en este rodar vas a ir en el contacto con el suelo sintiendo como un masaje que es muy bonito para dejar el estrés y la tensión. A mí me encanta esta clase, espero que la disfrutes también. Te dejo con ella. Tiendete cómodamente en el suelo, tómate unos segundos para estar aquí en tu lugar, tratar de dejar los pensamientos de todo el día y percibir cómo estás. Puede ser que sientas algún lugar de tu cuerpo que protesta porque estás cansado, cansada de todo un día de trabajo. Observa pero no te preocupes por cambiar nada. Simplemente suelta, respira, déjalo. Y ahora lleva tus brazos por encima de la cabeza. Quédate ahí un momento respirando. Observa cómo ahora el contacto con el piso se ha modificado. Ahora hay partes que apoyan más claramente en el suelo y partes que apoyan menos que antes y están claramente separadas del suelo. Y entonces ahora gira tus pies hacia la izquierda. Es decir, el borde externo del pie izquierdo se va a acercar al suelo y el borde interno del pie derecho se va a acercar al suelo. Y en ese momento siente cómo gira tu pelvis hacia la izquierda y cómo las rodillas se flexionan. Simplemente por la acción de girar tus pies. Y déjalo. Y ahora vuelve a girar tus pies, pero a la vez que los giras, arrastralos un poco hacia la izquierda y eso va a hacer que tus rodillas se flexionen mucho más y tus pies pasen de estar en el medio a estar más hacia la izquierda. Y vuelve. No exageres porque estamos haciendo movimientos preparatorios. No exageres para no forzar nada. Repítelo una vez más. Gira tus pies y arrastralos hacia la izquierda. Observa cómo flexionas más las rodillas y te pasas del lado izquierdo y luego dejas que los pies vuelvan a su lugar. Y en todo ese movimiento la pelvis ha girado hacia la izquierda y parte de tu cuerpo también y has tenido mucho más apoyo sobre el lado izquierdo. Probablemente tus hombros, tus brazos también hayan notado esto. Y entonces ahora deja tus pies y con tus brazos y levantar las manos del suelo describe un arco hacia la izquierda. Por supuesto ve a mirar hacia la izquierda y observa cómo tus brazos dejan la línea media y se pasan a la izquierda y como tienes un poquito más de peso sobre el lado izquierdo. Y luego otra vez vuelves con un arco a llevar tus brazos arriba de tu cabeza. Siempre por el suelo. Repítelo un par de veces y déjalo. Estira todo. Descansa de la posición. Siente cómo estás ahora en el suelo. ¿Hay algún cambio con respecto a cómo estabas hace tres minutos? Y ahora junta todos los elementos de este movimiento. Pero no hagas nada. Escúchame primero. Escúchame primero porque cuando explico el movimiento una cosa sucede después de la otra. Pero en la realidad cuando realices el movimiento todo esto que voy a decirte va a ocurrir en simultáneo. Entonces, simultáneamente vas a describir un gran arco con tus brazos por el suelo yendo hacia el lado izquierdo. Y del mismo modo vas a describir un gran arco con tus pies deslizándolos hacia la izquierda. Pero el truco para deslizar tus pies y no hacer un esfuerzo es comenzar por girar los pies hacia la izquierda y entonces dejar que la pelvis gire y flexionar las rodillas y entonces cuando juntas todo esto te quedas de lado acostada a costado. Junta todo. Hazlo ahora. y cuando llegues a estar de lado tómate un segundo luego describe un gran arco con tus brazos y deja que las piernas solitas se estiren y vuelvan a la posición inicial. Y observa como con este deslizar estás pasando de estar boca arriba a estar de costado. y entonces vuelve otra vez describe un arco con tus brazos y tus pies y gira para quedarte acostada acostado del lado izquierdo y luego a partir de un gran arco que describes en el suelo con tus brazos obtienes el impulso para que tus piernas vuelvan solitas a estirarse y quedar en la posición inicial boca arriba. Repite esto lenta, suavemente sin hacer tirones intenta hacer un movimiento perezoso amplio y elegante y disfruta y disfruta y disfruta este rodar en el suelo el contacto que va cambiando con el suelo mientras vas y vienes de una posición a otra y luego déjalo lleva tus brazos al costado del cuerpo deja tus piernas estiradas y observa cómo percibes tu lado izquierdo tu lado derecho es un poco diferente el contacto que tienes con el suelo ahora desde el momento en que comenzamos a hacer esta clase ¿te animas a probar el mismo movimiento del lado derecho? vamos a probar cómo se coordina este lado así que vuelve tira tus brazos por encima de la cabeza y nuevamente barre el suelo en un gran arco con tus pies y con tus brazos hacia la derecha así que quedas acostada acostado sobre el lado derecho con las rodillas flexionadas pero los pies todavía en contacto con el suelo y los dos brazos extendidos al frente por el costado y desde allí vuelves a barrer el suelo en un gran arco con tus brazos y le permites a tus piernas estirarse y ve y vuelve y observa la cabeza ¿qué hace tu cabeza? ¿qué hace tu mirada? la mirada va a ir a algún lado instintivamente ¿a dónde va? descubre eso suavemente intenta cada vez más hacer un movimiento estilizado elegante suave placentero intenta por una vez hacerlo en cámara lenta ¿puedes? eso sí que es un desafío porque estamos acostumbrados en la vida a hacer las cosas rápido no importa si están muy bien pero rápido y resolver es un poco la exigencia de la vida cotidiana acá tienes tiempo para perder contigo en el buen sentido ¿no? así que haz un movimiento en cámara lenta sí prueba eso y juega y luego deja otra vez que se estire todo y descansa boca arriba con tus brazos al lado del cuerpo y observa otra vez si hay algún cambio ¿cómo está tu respiración? ¿cómo está el contacto que estás haciendo con el suelo? cuando sientas que algo te resulta un poco difícil o que la respiración se se corta bueno entonces pon toda tu atención en la respiración porque si la respiración se interrumpe es que estás poniendo tensión en algún lugar pero en el momento que empiezas a soltar la respiración también sueltas esa tensión así que se puede hacer un buen truco para esta clase y para otras clases y entonces ahora vuelve con tus brazos por encima de la cabeza y empieza a pasar del lado derecho al lado izquierdo a ver a ver cómo puede ser esto de una manera elegante suave coordinada así que comienza una vez describe su narco con pies y brazos hacia la izquierda hasta que quedas hasta que quedas acostada o acostado del lado sobre la izquierda y luego a partir del movimiento de los brazos regresas al centro pero esta vez continúas hacia la derecha así que giras tus pies hacia la derecha mientras los trasladas hacia la derecha junto con el arco de tus brazos acuérdate que para evitar hacer fuerza al deslizar tus pies hacia la izquierda el truco es girar primero los pies y a partir de ahí hacer el arrastre todo se va a coordinar junto pero si notas alguna dificultad préstale atención a ese detalle y cuando llegues a la derecha estira tus brazos y con el impulso de los brazos sigue sigue hacia la izquierda y gira tus pies y pasa hacia la izquierda también con tus pies y empiezas a cambiar de lado ruedas hacia la izquierda ruedas hacia la derecha y en el medio te estiras ¿sí? observa sigue con tu mirada todo este proceso y observa como tu mirada pasa de un lado al otro pero en algún momento también pasa por el techo puede ser que estés trabajando con los ojos cerrados puede ser pero entonces una vez ábrelos y observa lo que hace tu mirada después si trabajar con los ojos cerrados te ayuda más a percibir lo que estás haciendo vuelve a cerrar los ojos no hay problema bien si ha sido suficiente para ti déjalo vuelve a quedarte boca arriba vuelve a poner tus brazos al costado del cuerpo y quédate disfrutando del nuevo contacto que estás haciendo con el suelo observa si ahora hay más partes de ti que están descansando en el suelo observa si tienes una sensación de expansión de suavidad y yo te voy a dejar aquí pero tú quédate todo el tiempo que lo necesites y luego luego en el momento que lo desees suavemente y lentamente ponte de pie y regresa a tus actividades cotidianas espero que la clase te haya gustado y si es así te pido como siempre suscríbete a mi canal hasta la próxima